Pues lo que está pasando ahí en realidad es que está creando un archivo, está creando una base de datos. Del lado izquierdo es muy importante que cada chat que ustedes creen sea totalmente temático y sea totalmente orientado a un solo tema. La versión premium cuesta 20 dólares al mes, pero sí vale mucho la pena. A mí porque me está ayudando muchísimo en el trabajo. Les cuento antes de continuar qué es lo que yo quería hacer. Me encargaron que analizara más o menos como 3 millones de tweets sobre un caso que estoy llevando aquí en Suecia. Entonces yo con el Excel, con Gefi y con las herramientas que hay de pago como Busumo y todo lo que vimos en el curso de Fake News, pues me iba a tomar como unos 6 u 8 meses. Era un proyecto para un año. Entonces un compañero de aquí, sueco, me dijo, no, es que todo esto te lo puedes ahorrar usando inteligencia artificial y utilizando Python. Pero es que yo no sé programar. Bueno, yo sé programar, pero aprendí en la preparatoria. Y entonces ya los lenguajes todavía no los conozco. Entonces se me ocurrió preguntarle, ensáñame a utilizar Python para procesar esta información. Entonces le dije, estos 3 millones de tweets, organizalos, límpialos, ponlos en un formato, luego busca los tweets, luego busca los tweets que parezcan bots. Y le tuve que enseñar qué tweets y qué usuarios parecían bots, ¿no? Que tengan menos de 100 seguidores, que tuiteen a una cierta velocidad, que sean de reciente creación. Y mágicamente limpió todos los 3 millones de tweets, eran como unos 1.000 Excel más o menos. Y aparte me di cuenta que la forma en que yo los procesaba antes y otros investigadores tenía varios errores de procesamiento. O sea, había muchas cosas que toda la gente que hacemos esto las pasábamos de largo porque era demasiada información y tú no podías como visualmente, o sea, humanamente no era posible analizarlo, ¿no? Entonces esa tarea de tal hacha me ayudó mucho a resolverlo, ¿no? Entonces yo pago la versión premium porque lo que me tomaba 4 horas al día hacerlo, pues lo hace en un par de minutos y ya puedo vivir la vida, ¿no? O sea, ya puedo salir al parque y ver a la gente, ¿no? Entonces, pero por ejemplo, veo que mucha gente, sobre todo estudiantes, pues confían totalmente en ella, ¿no? Y le piden, oye, redactame un ensayo sobre el cambio climático, lo voy a hacer aquí. Y lo voy a mezclar aquí con las carnitas y con la economía, ¿no? Escribe, y a ver si quiere contestar porque luego no quiere. Escribe un ensayo sobre el cambio climático. Ahora, este texto que me está generando, deben recordar que son palabras que alguien ya más escribió en el pasado. O que alguien más ya le preguntó. Entonces es muy probable que tenga muchos copy-paste, ¿no? Este, y aunque los mezcla de tal forma de que sea coherente y de que sean, en cierta forma, indetectables, a la larga, mucho de este tipo de tareas, este, va a ser muy fácil que se detecten, ¿no? Con un programa de detección de copy-paste, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado. Entonces, si yo continúo con este chat y les sigo preguntando varios temas, va a llegar el momento en que se va a confundir. Entonces lo importante es que mejor, este, cuando quieran preguntar de un tema, este, hablen de un tema. Ahora, la diferencia entre, entre el chat GPT, la versión, la antigua, la 3.5 y la 4.0, es que la 4.0 sí está más enfocada en realizar, este, respuestas creativas, ¿no? Pero aún así falla mucho. O sea, sí es más, este, es más creativa. Por ejemplo, con chat GPT4, sí le puedes decir, habla del cambio climático, como si fueras Juan Gabriel. Aquí lo voy a poner. Es, de hecho, lo que muchos de los medios se están enfocando, ¿no? En este tipo de cosas chistosas, ¿no? Este, por ejemplo, otra vez en Twitter le pedí que me elaborara unos tweets que detectara cuál era la canción más escuchada de Joaquín Sabina en esa noche y que me explicara. Y luego muchos tutores me dijeron, no, pues es que esa canción no tiene nada que ver con lo que estás poniendo. No, es que yo no lo elaboré, ¿no? Lo elaboró chat GPT. Entonces, este, si leen detenidamente lo que, lo que está escribiendo, mucho, mucho va a tener sentido, pero otras cosas no, ¿no? Y chat GPT, la versión 3.5 es muy buena para, para tareas repetitivas. Por ejemplo, le voy a, le voy a pedir en un nuevo chat, este, en un Excel, dime cómo conseguir el precio del dólar y crear una gráfica de los cambios en el precio. Entonces, miren, por ejemplo, aquí está generando una de las cosas más molestas de chat GPT y que también tiene que ver con la forma en cómo le preguntamos. Aquí me está dando las instrucciones de cómo hacerlo, pero mi pregunta tendría que haber sido más específica. Entonces, le voy a preguntar, no, lo que quiero es que me des las fórmulas Excel para hacer. Entonces, aquí ya está generando el código que hay que poner en Excel para que ejecute esa tarea. Entonces, no sé si, si notaron la diferencia. O sea, este, si yo le pregunto oye, busca el dólar y dime cuándo sube y cuándo baja, pues me va me va a decir puras cosas obvias cómo lo puede encontrar en Internet. Pero, pero si soy más específico y le pregunto cómo lo acabo de hacer, este, dame las fórmulas pues ya aquí ya me está dando lo que tengo que poner en las celdas, ¿no? Ahora, por ejemplo, si, si quiero que sea más exacto le puedo decir que ejecute algún programa de, algún lenguaje de programación como Python. Le voy a decir ahora, hazlo. Pero Python. Ahorita ya se está empezando a tragar ya, ya vamos en el tercer, cuarto mensaje. Esto es normal incluso en la versión de pago se traba, pero este si yo estuviera utilizando la versión gratuita ya se hubiera cracheado y lo más seguro es que se cracheé. Entonces, cuando ocurra esto nada más hay que volver a a editar la pregunta. Le ponen un punto o la verga no, por favor o algo así. Me hayas trago. Ahorita que se destrabe. Entonces, este o sea, si yo le hubiera preguntado consulta al dólar y dime cuánto subió y cuánto bajó me va a decir pues es que no puedo entrar a internet y mi conocimiento solamente llega hasta 2021 y como modelo de lenguaje no puedo contestar ese tipo de cosas. Pero por el contrario si le dices dime cómo utilizar Excel o cómo utilizar cierto programa para para hacerlo empiezo a ver las instrucciones. Bueno, en este caso ya lo tengo que refrescar. y voy a repetir el ejemplo le voy a preguntar directamente a ella que lo haga. Me pregunta el precio del dólar y dime cuánto bajó y subió en la última semana. Y dice lamentablemente como medio como lenguaje lo que les decía ¿no? Mi conocimiento llega a 2021 no puedo entrar al dólar ¿no? pero si yo edito la pregunta le digo hazlo usando fórmulas de excepción